Hola a todos, hoy en el delantal de Verónica vamos a preparar la mejor salsa boloñesa casera que he probado en esta ocasión vamos a preparar esta salsa con un poco de pasta pero nos sirve también para un montón de recetas podemos utilizarla para una lasaña, unos gnocchis, para rellenar unas berenjenas entre otros ejemplos comenzamos para hacer la salsa boloñesa a mí me gusta utilizar carne de ternera y carne de cerdo me gusta mezclar estas dos carnes porque así queda más jugosa y menos seca que utilizando sólo carne de ternera yo la voy a pasar por esta picadora pero por supuesto podéis pedirle al carnicero que os pique la carne o comprarla ya molida en una sartén pongo un poco de aceite de oliva y le añado una cebolla grande troceada cuando pasen un par de minutos le añado dos o tres zanahorias troceadas pequeñitas le pongo un poco de sal y lo dejamos a fuego medio hasta que veamos que la cebolla empieza a ponerse transparente mientras tanto para aprovechar el tiempo voy a ir cocinando la pasta para ello voy a poner agua en un recipiente con un poco de sal y la vamos a dejar hervir han pasado unos 10 minutos y ya veo la cebolla transparente así que ahora voy a añadirle la carne picada yo le pongo en total casi un kilo de carne unos 500 gramos de carne de ternera y otros 500 gramos de carne de cerdo podéis decirle a vuestro carnicero que os pique la carne que más os guste ahora vamos a sazonarlo le añado sal un poquito de pimienta negra que si os gusta mucho el picante podéis ponerle un poco más también le pongo una cucharada de orégano en polvo una cucharada de albahaca en polvo y también le añado tres dientes de ajo muy picaditos ahora con ayuda de la cuchara lo mezclo todo y también voy apretando hacia abajo y voy separando la carne haciendo estos movimientos esto lo hago varias veces para ayudar a que se integre la carne con el resto de ingredientes lo tendremos unos cinco minutos sofriendo cuando veamos que la carne ha cambiado de color y se queda blanquita le añado medio vaso de vino tinto vamos a mezclarlo bien y seguiremos removiendo durante unos cinco minutos tenemos que esperar hasta que se evapore el alcohol y eso lo notaremos cuando deje de olernos tan fuerte a vino si te está gustando la receta agradecería que me dieras un like también lo puedes compartir con tus amigos o en tus redes sociales y si quieres que te informe cuando haya un vídeo nuevo te puedes suscribir que es gratis y si activas la campanita podré avisarte pasados los cinco minutos le añado unos 800 gramos de salsa de tomate frito en este momento tenemos que bajar el fuego al mínimo porque el tomate salpica mucho y nos va a manchar todo lo tendremos a fuego lento durante unos 20 minutos hasta que veamos que la salsa ha reducido y se van concentrando todos los sabores como ya tengo el agua hirviendo voy a aprovechar a poner la pasta en mi caso la dejo cocinando unos 12 o 14 minutos han pasado unos 25 minutos a fuego lento y en este momento tenéis que probarla para decidir si queréis añadir un poco más de especias o dejarla así esta salsa boloñesa queda súper sabrosa tenéis que probarla y con el toque de vino tinto le da un aroma espectacular a mí me gusta añadirle también un poco de queso parmesano rallado la combinación de estos ingredientes me parece que está delicioso esta salsa se puede guardar en un tupper y congelarla os aguanta perfectamente en el congelador y os aseguro que sabe igual que el primer día y así la tenemos lista en un momento para cualquier ocasión si te animas y haces esta receta me encantará ver tus fotos y saber tu opinión por lo que puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales como instagram o facebook para poder verlas muchísimas gracias por ver esta receta y acompañarme hasta el final del vídeo nos vemos en la siguiente receta